Música Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal Vía, catenaria y obra electromecánica, avance 45.6% Tendido de catenaria, avanza la instalación del sistema de catenaria flexible en el tramo 1 Bienvenidos El día de hoy, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita de supervisión a la obra del tren interurbano México-Toluca, junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Maso Masa, para ver los avances de dicha construcción, que está planeada para inaugurarse en 2023 Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.6% Viaducto Mixto 2 Las últimas secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran habilitadas y listas para su montaje Estamos en supervisión de esta importante obra del tren de Toluca a la Ciudad de México Me acompaña Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, aunque estamos aquí en territorio del Estado de México Y por eso nuestro gobernador, al que estimamos mucho, que ha trabajado con nosotros de manera coordinada Alfredo del Maso, también el secretario de Comunicaciones y Obras del gobierno federal, Jorge Arganes Y el ingeniero Manuel Gómez Parra, que es el responsable, el técnico que está a cargo de esta obra Acabamos de tener una evaluación, estuvieron otros servidores públicos También los responsables de la obra por parte de las empresas que están cumpliendo Ahí vamos avanzando, queremos inaugurar este tren a finales del 2023 Ese es el compromiso, inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México Bueno, pero el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en la obra Sí, bien señor presidente, bienvenida doctora, bienvenido gobernador, secretario Bien, tenemos terminados ya los primeros 41 kilómetros de obra civil Esto representa el 70% de la longitud del proyecto Tenemos un avance en vía y catenaria de 50% Esta actividad en los primeros dos tramos estará terminada entre diciembre de 2022 y enero de 2023 Por la parte del equipamiento Nos faltaría concluir los tramos pendientes de 17 kilómetros Que es el tramo a cargo principalmente de la Ciudad de México Con los cuales estamos colaborando muy de cerca para lograr la meta Tenemos cuatro estaciones terminadas de las 7 y en proceso dos más Y ya en el tramo de la Ciudad de México que es la estación de Santa Fe y Vasco de Quiroga Y por iniciar en el próximo año la estación terminal de observatorio señor Muy contento señor presidente del avance de esta obra Una obra muy importante para acercar el Valle de Toluca con el Valle de México Nos da mucho gusto ver este avance Y reconocemos, agradecemos el compromiso de usted señor presidente Para que esta obra pueda acercar estos dos valles Se va a convertir en todo un corredor de desarrollo industrial, de desarrollo comercial Y acercar sobre todo más a ambas entidades Y nos da mucho gusto porque es una obra más De las que tenemos también en conjunto con la Ciudad de México Con la jeja del gobierno Con quien también trabajamos de manera muy coordinada Pues por apoyar a todas las familias que viven en el centro de nuestro país En la zona metropolitana del Valle de México Claudia Sí pues señor presidente, gobernador, secretario, ingeniero Nosotros tenemos a cargo un tramo que va justamente terminando este túnel Hasta la estación observatorio del metro Hay ahí una estación en Santa Fe, otra en Vasco de Quiroga Y que está en la cuarta sección del bosque Y finalmente observatorio Y estamos trabajando junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para poderle dar un avance mayor Y que pueda estar lista en los tiempos que planteó el presidente de la república Y además como bien dice el gobernador Pues esta es una comunicación por tren rápido Que nos va a permitir acercarnos al Estado de México Entre, es decir, Toluca, Ciudad de México Jorge, ¿tienes algo? Qué lamento señor que estamos En el trabajo para comprometernos Y cumplir todos los plazos que usted nos ha fijado Muy bien, pues eso es Básicamente es una inversión, yo agrego De 90 mil millones de pesos No es crédito No es concesión Es presupuesto Es lo que se logra Con los ahorros cuando no hay corrupción Y cuando hay austeridad Y por eso Se puede hacer esta obra Va a ser muy importante Que al final del gobierno Vamos a tener Pues cerca de 2 mil kilómetros De trenes O de vías férreas para trenes Esto Ya llevaba mucho tiempo Sin verse Trenes de pasajero Porque Solo Se quedaron Después de la privatización De los ferrocarriles Nacionales Trenes de carga Solo Quedó el Chepe Va de Chihuahua A Los Mochis A Sinaloa Es el único tren Y creo que Uno que Lleva turistas De Guadalajara A Tequila Es lo único Que quedó Teníamos una Historia Cerca de Los trenes De pasajeros Así estaba comunicado Nuestro país Con más de 20 mil kilómetros De vías férreas Y Todo eso Se terminó Por eso es Una etapa nueva Es algo muy importante Y lo estamos haciendo De manera Conjunta Decía yo En forma coordinada Gobierno de la ciudad Gobierno Del Estado de México Que trabajan De la mano Porque Aquí Hay Cerca de 30 millones De habitantes En lo que es El Estado de México Y la Ciudad de México Los dos Estados Las dos entidades Federativas Y Están trabajando De común Acuerdo Esto nos ayuda Mucho Acabamos de tener Una reunión De seguridad Y decía El gobernador Del Estado de México Que llegaron A un acuerdo Con el gobierno De la Ciudad de México Para que La policía De la Ciudad de México Entrara al Estado de México Y la del Estado de México Entrara A la Ciudad de México Eso No se lograba antes Parece Un asunto Menor Pero es muy importante Imagínense Si Divide nada más Una calle A estas dos Grandes entidades Del país Pues Se está dando Ahora Una coordinación Fundamental Se armó el acero De refuerzo Para un cruce A nivel Para el acceso Vehicular Al cuarto técnico En el portal Toluca del Bitúnel Tramo 3 17 kilómetros Avance de obra 53.6% Viaducto mixto 2 Las últimas secciones Metálicas De este viaducto Ya se encuentran Habilitadas Y listas Para su montaje Estación Santa Fe Se realizaron Los colados Interiores En el cabezal Número 8 Y se avanza En los preparativos Para recibir La última sección Metálica Del apoyo Estación Vasco De Quiroga Se continúa Con los colados De concreto En las pilas De cimentación Esta estación Dará servicio Al pueblo De Santa Fe A los estudiantes De la Universidad De la Salud Al personal militar De la zona Y a los visitantes De la cuarta sección Del bosque De Chapultepec Lanzadora De dobelas Continúa El armado De la lanzadora De dobelas Que se utilizará Para la colocación De los elementos Prefabricados De concreto Que formarán El viaducto 5 De 2.750 metros De longitud Presa Tacubaya Avanzan Los trabajos De desasolve Dentro del vaso De la presa Donde se construirán Los apoyos Para el viaducto En doble voladizo Sobre la cortina De la presa De la presa De la presa De la multitud De la presa De la presa Gracias por ver el video.